muy buenas hoy manel hernández un padre de familia y un empresario nos va a hablar de su instalación fotovoltaica una instalación que decidió hacer hace unos meses en su empresa él tiene la vivienda anexa a la empresa y en este vídeo nos va a hablar de su experiencia como usuario no es un vídeo técnico es un vídeo puramente como usuario yo creo que va a ser de mucho interés para todos aquellos o aquellas que os estáis planteando hacer una instalación fotovoltaica ya sea en vuestra casa o en vuestro negocio desde hace 20 años somos especialistas en energía solar fotovoltaica climatización y biomasa distribuimos una selección de marcas y combinamos tecnologías con un solo objetivo ayudar a nuestros clientes a reducir sus facturas energéticas estamos cerca de ti porque disponemos de una red de instaladores autorizados en toda España formamos profesionales y usuarios para que juntos consigamos cambiar el modelo energético y conseguir un planeta más limpio y sostenible el cálculo diseño y análisis de todas las instalaciones fotovoltaicas que realizamos la realizamos con el software texo pv stream el diseño eléctrico en el que buscamos siempre la máxima eficiencia del sistema también se desarrolla con la misma plataforma de diseño y cálculo veréis que esta instalación consta de 35 módulos del fabricante japonés sharp esta instalación tiene un periodo calculado de amortización de aproximadamente seis años y al cabo de los 25 años de su vida útil se estima que generará un ahorro superior a 70 mil euros en la factura eléctrica bueno mi conciencia por la ecología y por un mundo más sostenible me hizo pensar que instalar un sistema fotovoltaico me daría muchos beneficios en mi forma de vivir no 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 el montaje de instalación me sorprendió porque fue muy rápido el montaje se hizo en 34 días máximo y y bien no nos afectó en nada en nuestra vivienda porque es en la parte externa de la vivienda y bien si esto es un hangar donde encerramos autogares y disponemos de compresor mucha luz sobre todo de cara de invierno pues se necesita luz para ver, para poder limpiar, tenemos aspiradores, tenemos maquinaria que consume electricidad y aparte tengo la vivienda anexa a esto y he transformado todos mis consumos en eléctricos para poder aprovechar toda la energía que se produce en mi instalación de la maquinaria cuando uno puede tirar de su propia producción, eso se trata del autoconsumo, consumir lo que uno produce hay que ajustar el consumo de máquinas en horario de sol, cuando no hay sol intentar consumir el mínimo en ese sentido pues hay que poner lavadoras por la mañana, lavadoras y secadoras o lavaplatos durante horas de sol y en el tema de climatización de la vivienda pues durante el día generar la temperatura adecuada para que se mantenga tenemos equipos de aire acondicionado para cada estancia y los ponemos en marcha sobre las 10 de la mañana y los paramos sobre ahora mismo estamos sobre las 8 de la tarde, iremos bajando a la hora según la hora que se va cerrando el día pero mantenemos la temperatura estable sobre 25 grados y cuando se va el sol, como tenemos un buen aislamiento térmico tanto en el techo como en las paredes, conseguimos que la temperatura se mantenga y todo, a pesar de que aquí es una zona costera y hay mucho bochorno y la humedad ataca, a nosotros no nos afecta y estamos templaditos dentro de la vivienda conseguimos cenar y ver la televisión por la noche sin ningún tipo de climatización el invierno la estrategia pensada será climatizar durante el horario de sol y cuando el sol se va vamos a encender un hogar hemos puesto un hogar en una vivienda que eso va a hacer que se dé calor y seque la estancia y mantenga la temperatura que ya está dentro el frío no nos invada dentro del hábitaje hombre, de mi consumo general el porcentaje seguro que está entre el 80 y el 90% de las placas fotovoltaicas porque ya el consumo mayor lo hacemos cuando hay máxima producción, nos abocamos a eso luego hasta cuando el sol va bajando y la producción va disminuyendo hasta que se termina pues intentar reducir el consumo hasta mínimos claro que luego cuando llega la noche siempre hay consumos porque siempre uno enciende la cocina o ve la televisión o tiene una luz encendida, es inevitable pero creo que el consumo es mínimo porque hay momentos donde consumo menos de un kilovatio en una hora y consumir menos de un kilovatio en una hora es bajo ha cambiado mucho de pagar unas facturas de casi 400 en dos meses ahora pago 100 en cada mes creo que la dimensión es muy buena y que en un futuro pondremos alguna batería para acumular energía y no depender de la red en ningún momento bueno el esfuerzo no, hemos tenido que limpiar las placas un par de veces porque estamos en verano no llueve y el polvo, estamos en una zona un poco rústica y el polvo se pone en las placas pero es un esfuerzo mínimo, media hora para limpiar las placas no es más tiempo ya tengo preparado el sistema con una manguera larga, con un cepillo largo y lo tengo preparado para limpiar se me supone media hora de tiempo pero no supone ningún trabajo extra funciona solo, esto funciona solo el aparato te indica la producción en cada momento y por horas luego existe la aplicación sobre el inversor que es donde se produce la energía donde puedes ver en cada momento lo que se está produciendo los productos diarias, mensuales, diánovales, lo que quieras y luego está el tema de la distribuidora que es la que tiene otra aplicación donde puedes ver lo que tú consumes de la red lo que necesites de la red como extra a tu producción aplicaciones con el móvil de muy fácil uso y que fácilmente puedes ver y analizar bueno, es que si realmente ellos creen en la sostenibilidad de la empresa y de su vivienda de empresa o vivienda o familia pues es muy interesante producir su propia energía puesto que estamos en un país donde el sol nos irradia muchas horas y con mucha potencia y generar tu propia energía y no depender de las compañías que aparte del coste que tienen que cada vez es más exagerado pues te da una tranquilidad de que cuando sale el sol tienes energía el coste puede parecer un poco elevado pero con los años de amortización es rentable muchas gracias Manel Hernández por haber compartido tu experiencia con nosotros y con nuestros oyentes estoy seguro que este vídeo ha sido muy interesante para todas esas personas que se están planteando hacer su instalación fotovoltaica ya sea en su negocio o en su casa y también felicitarte porque lo estás haciendo muy bien las horas de máxima radiación solar cuando más energía eléctrica está produciendo la instalación fotovoltaica es cuando tú la aprovechas al máximo pones las lavadoras, programas el lavavajillas, etc. para que se aproveche el máximo posible esa energía gratuita que te está dando tu instalación fotovoltaica es importante también que sepamos que la energía eléctrica que estamos produciendo y que no utilizamos la estamos vertiendo a la red eléctrica esa energía la veremos compensada en nuestras facturas cada mes en la entrevista Manel nos comentaba que el ahorro que está consiguiendo es aproximadamente entre un 80 y un 90% eso quiere decir que prácticamente toda la energía que está consumiendo en su vivienda y en su negocio viene de su instalación fotovoltaica esto va a alterar el periodo de amortización cuando nosotros le hicimos los estudios calculamos un periodo de amortización de la instalación de aproximadamente 7 años pero muy probablemente gracias a sus cambios de hábitos de consumo lo que nos ha explicado durante el vídeo va a conseguir amortizar la instalación muy probablemente en aproximadamente 5 años y como sabéis todos este tipo de instalaciones tienen unas vidas útiles superiores a 25 o 30 años aquí arriba tenéis nuestros datos y si este vídeo os ha gustado y creéis que puede ser de interés a otras personas os agradeceremos mucho que cliquéis un me gusta y que lo compartáis con otras personas que puede ser de su interés muchísimas gracias por vuestra atención si has aprendido algo con este vídeo te agradeceremos mucho que cliques un me gusta que compartas el vídeo con tus amigos, con tus familiares, con conocidos y que dejes comentarios, preguntas estaremos encantados de contestar a todas las dudas que tengáis hay más vídeos como este colgados en nuestro canal youtube si te suscribes podrás recibir automáticamente todos los episodios nuevos que vayamos colgando y por último recordarte que puedes participar en nuestro blog en nuestra página web donde encontrarás muchísima información y preguntas que son contestadas por especialistas Otra Amigen CC por Antarctica Films Argentina